¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más del Pincho Games, estamos en Red Out capítulo número 4, cabrón, si no mal recuerdo. Y bueno, traemos la gorra del poder, güey, esta pinche gorra que nos ha traído suerte, güey, más en los videos de FIFA, pero bueno, aquí nos habíamos quedado, Joaquín, donde viene lo bueno, esta hija de su pinche madre ya me metió un bofetadón, vamos a preguntarle, ¿qué pedo? ¿Cómo que qué pasa? No, no, ni de culo, güey, yo también, pero aquí me tienes, aquí me tienes, my friend. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te vas a morir? No te mueras, te hago fuckus, 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 fuckus. Ok, pues vamos a darle a este pinche desmadre, yo no quería entrar, pero pues hay que encontrar a todos mis amigos, güey, esos hijos de su puta madre, quién sabe a dónde se fueron metiendo, pero bueno, vamos a empezar. Güey, qué pedo. ¡Oh, qué pedo! ¡Esto fue como, algún tipo de un museo de museo o algo! ¿Qué? ¿Está ya oscuro? ¿Cuánto tiempo estamos en eso, por lo tanto? ¡Es realmente es tarde! Ok, chicos, ¡gárate! ¡Es hora de volver! ¡Pura verga, qué! ¡Hey! ¿Dónde está el ánimo? ¡Uy, puta madre! ¡Nos falta un pendejo, güey! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está el ánimo? ¿Dónde vas, puñeta? ¡Qué huevos de cabrón, güey! Yo hubiera dicho, no mames, ahí déjenlo por pendejo. ¡Qué huevos todos! Yo hubiera dicho, no, no mames, que se cae ahí por pendejo, güey. Hasta que amanezca regresamos, y eso sí quieres. Oye, a mí va la verga. Ahí va la loca, ahí va la loca, güey. ¡What the fuck, güey! ¿Qué pego con esta mujer? ¡Ya, ya, ya! ¡Wey! ¡Ya va toda loca, güey! ¡Ya va toda loca! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí, güey? ¡Aquí se está dibujando! ¡Se está dibujando un cabrón! ¡Vete a la verga, güey! ¿Qué está pasando, cabrón? Indico Gamer, saludos. ¿Estás en vivo? ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, pero ¿vieron? ¿Vieron? Es más, voy a poner un círculo ahí, cabrón, porque... ¿Vieron que se estaba como que... O sea, estaba la silueta de un cabrón ahí, güey? ¿Qué pedo, güey? No mames, se mamaron, güey. Se mamaron. Vamos a empezar con lo creepy, my friend. My friend. Y bueno... Este... Algo les iba a contar, güey. ¡Ah, cierto! Bueno, no está. Y ahora ya estoy sola. ¡No mames! Típico cerrado, güey. Es una pinche piedra. Ahí hay un chingo. ¡Ah, ya estoy sola, güey! ¡Puta madre! Dice, logro desbloqueado. Regreso a la escuela. Bueno. Pues escuchan ratas, güey. Esto está cerrado. Por ahí fue donde mi amiga hizo su magia, cabrón. La salida, evidentemente, siento que va a estar cerrada, güey. La puerta de la salida está cerrada. Ok, pero se está poniendo azul. Quiere decir que hay una pista, güey. A ver, objetivo, objetivo, cabrón. Objetivo. Ah, ¿cómo veo mis objetivos van aquí? ¿Qué hacer? Por algún motivo, la puerta de la salida no se puede desbloquear. Pero parece que es la única vía de escape. Los demás no están en ninguna parte y la puerta principal está fuertemente cerrada. Tiene que haber alguna forma de salir de este lugar. Parece que esta ciudad fue abandonada hace mucho tiempo. Incluso el puente que conectaba, bueno, que conecta con la carretera principal se ha derrumbado. Todos parecen estar interesados en echar un vistazo al interior. ¡Estás pendejo! Ok. Se supone que... Güey, es que... Lo jodido aquí, güey. ¡Ahora más! A ver, ¿puedo pasar por aquí? No, pues pura ñonga. Pura ñonga, my friend. Miran, miran. Llevo aquí y se pone azul este pedo. Entonces. Y aquí ya se quita lo azul, güey. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pues eso se ve interesante, güey. Toda esta basura, pero bueno. A ver, subamos. Aquí se puede subir, ¿no? Bobo, bobo. ¿Qué dice? Psicola, ¿qué? Penjara. ¡Eh! ¡Eh! What the fuck? Ok, también está cerrada. Pinche mamada, güey. Ok. Da un pinche cristalazo y salte, güey. ¿Qué dice aquí, my friend? Ok, ¿esto qué era? Ah, pensé que era como así un escrito, pero no. Ok. Pues que yo me acuerde eso azul. Cuando Laura se pone azul, es que hay una pista, güey. Pero, pues, pregúntame. Creo que era este cabrón el que se formaba, creo. No, no me creas mucho, güey. Mira, ahí hay una puerta, güey. Vamos. Chingue su madre. ¡No, man! Esto está cerrado. ¿Qué es eso, güey? O sea, nada más se escucha aquí, a ver. ¡Ey, my friend! ¡Culo! ¡Culo! A ver. ¡Ay, pendijo! ¡Me sacó un pedo este güey! ¡Ah, la verga! Ok. Esto no sé qué sea. Pero, pues, no. Ni siquiera me da la opción de abrirla. Ok, pues, ni pedo, güey. Pues, vamos pa' acá, güey. Al parecer es la única vía, güey. También está cerrada, güey. ¡No, mames! Si viene lo creepy, my friend. ¡Oh! ¿Pura puta cinemática aquí o qué, güey? ¡Ay, culéate, güey! ¡Oh, número privado, güey! ¡El 6666, güey! ¡No, mames! ¡Ay, me va a salir un puto fantasma, güey! Ya lo veo venir, cabrón. Pinche screenshot a la verga, güey. ¡Qué verga, güey! Ok, se pone negro. Y empieza una música muy equis, güey. Y me estoy culiando, my friend. Vaya, hasta que hay algo abierto. ¿Qué? Agárrate una pinche mochila y... ¡Córrele a la verga! ¿Aquí no es como... Como Resident? ¿No? ¿No, my friend? ¿Aquí no pinches consigo armas, güey? ¡Cagota madre! Esta está cerrada. ¿Qué coño es eso, güey? ¡Uy! ¡Pásate de verga! ¡Es un cerdo, güey! ¡Wow, wow, wow! Tranquilo, my friend. Ok. ¡Quítala, quítala, quítala! ¡Ahora corre, corre, my nigga! ¡Ay! ¿Qué pedo con este gordo? ¡Ahí te quedas, puto! ¡Qué hubo! Eso mismo creí, cabrón. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 my friend! ¡No, no, 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 no! ¡Uh, qué putazo! ¡Qué putazo, güey! ¡Corre! Linda, 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 mi amor. ¡Qué pedo, güey! Ya me encerró aquí este hijo de su puta madre. ¡Wey, no me dejas salir, güey! ¡Qué mamada! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! Yo estoy en el limbo otra vez. Estoy en pinche pacheca otra vez. ¡Cámara, my friend! ¡Parte! ¡Párate, párate! Todo es un sueño, todo es un sueño. ¡Ok! ¡Ese puto cerdo! ¡Has estado jugando por un buen rato! ¡Considera tomar un descanso! ¡Fuck you! ¡Vete a la verga! Yo soy bien pro, güey. ¡Ni un puto cerdo, güey! ¡Me daba cerda, pedo, güey! Aunque no, no, no entiendo por qué un cerdo, ¿me entiendes? O sea, como por qué. Ok. ¿Dónde está el pinche gordo ese? Allá está, míralo, hijo de puta. Ok, pero... Ok, pero acá no... Necesito rodearlo, güey, de alguna forma. Porque ahí nada más me va... ¡Ya, qué culísimo! ¡Qué ha habido, carnal! ¡Ay, me acercé mucho, güey! ¡Enciclopedia fantasma actualizada! ¡Oh, mira, se está haciendo más chiquito! ¡Ven para acá, culero! ¡Ven para acá, perro! ¡Ay, güey! ¿Y ese pendejo? ¡No te mames! ¿Vieron? Ok, estoy en el baño. ¿Alguien está aquí? ¿Qué estás haciendo, amigo? Ok, pues limpios no son, ¿eh? De una vez les digo, güey. A ver. Ahí me voy a encontrar a alguien y no me va a gustar nada. Ok, pues el cerdo se hizo chiquito, güey. Y se me apareció un fantasma aquí, güey. Pero como que algo me dice, güey. Que era uno de mis friends. O sea que ya se murieron. O por lo menos uno de ellos ya se lo cargó la verde. A ver, ¿cuál es el objetivo? Hay nuevas llaves colgando del cuello de un monstruo jabalí enorme. He de conseguir el modo de soltarlas. Ok. ¿Por algún motivo la puerta de salida? Ok. Ok, pues tengo que encontrar al cerdo. Que está acá abajo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Lo vieron? O sea, parece como la cabecita de alguien. Dime que lo vieron, dime que lo vieron. Ok. Toma, pinche cerdo. Toma, pinche cerdo. Toma, pinche cerdo. Jódase. Venga pa' acá, culo. Es que ahí es donde lo tengo que alcanzar, güey. Ven pa' acá, puto. Míralo, pinche culo, güey. Ay. Ven pa' acá, cabrón. No mames, ¿y cómo va a pasar? Y ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Festival Music Mahamsa Tumsuro. Jajaja. Qué bien. ¿Qué es eso, güey? ¿Y ahora? O sea, nada más escucho y escucho, güey. A ver, entro aquí. Ok, por acá, por acá, por acá. Vamos bien, vamos bien. La puerta está abierta. Genial, ábrela entonces. Cool, my friend. Ok, el desmadre se escucha acá, así que vamos pa' acá. Uy, uy, ¿qué es eso? Ah, chinga. Se escucha aquí, ¿no? Se escucha por aquí, güey. ¿Está arriba? No creo. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde estás, pinche gordo? Eh, tranquilos, my friend. Ok, aquí hay algo, ¿eh? Se me puso rojo esta mamada. Ok, my friend. ¿Estará ahí arriba? A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo, güey? ¿Ya? El portón es todo lo que ha dado desde el otro lado. Oh, joder. Entonces que alguien me diga, ¿qué pedo, güey? ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Qué es eso, güey? Se escucha algo bien, cabrón. Y nomás no sé qué pedo. A ver, ¿qué pedo, güey? No. ¡A la verga, güey! O sea, ya... O sea, estoy como que en otra puta dimensión, güey. ¡Ve qué verga! Aquí escucho algo, ¿eh? ¿Qué pedo? A ver. Por aquí vine, güey. Podríamos subir, güey. Está la opción, güey. Está la opción, my friend. Ok, por aquí se escucha este cabrón. ¿Dónde estás, pinche cerdón? Aquí estás, cabrón. ¡Uy! ¡Uy! ¿Ya? Ven para acá, güey. Necesito más llaves. Míralo. Pinche todo culo. Y otra vez se va para allá, güey. Y ya no lo voy a poder agarrar. ¡Qué verga! A ver. Cambio de plan. Mira, ¿quién es ese cabrón? ¡Ah! Tal vez es un guía, güey. Tal vez es un guía. A ver. No, qué guía pura verga, güey. A ver, no. Puede ser, puede ser. Puede ser que sea un guía, my friend. Quiero creer. Puede ser que sea un guía, puede que no. Ok, está. Ya está desbloqueada, ok. Puedo entrar entonces. Ok. Ok, está en la misma puta sala. ¿Aquí qué es? Ay, no mames. Aquí se ve bien mierda. Es como una biblioteca, ok, my friend. Y del otro lado salgo así a... Ay, pasó el fantasma, güey. Ah, ok. Aquí está. ¡Vete a la verga, güey! ¡Sácate! O sea, ¿por aquí no debo de venir o qué pedo? ¿Por qué se me aparece, güey? ¡Veita pinche vieja, güey! A ver, ven. Hija de su puta madre. ¡Ven, güey! ¡Ven, ven, ven! No muy verga, güey. ¡Sáquese! ¡Sáquese a la verga! ¡Vale, fula! ¡Sáquese a la verga! ¡Ande! Eso creí. Pero sigo en peligro. ¡Saca! Ok, estoy quedándome loca, güey. ¡Joder! Ok, ¿dónde estás? Ya. Ya. Se fue a la verga, ¿no? Sí, ¿no? Recupérate. Sí, ya. Se fue a la verga. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, my friend. Mira, ahí viene ese güey. ¿Quién es ese vato, güey? Yo digo que sí, es como una especie de guía como para decir, esto es bien pendejo, pero ahí no es. Yo digo, yo digo. Ok, ya nos chingamos a la morra esa, güey. Y aquí me sigue apareciendo algo azul, güey. Pero pura de árabe, güey. Pura de árabe, Joaquín. Sigamos de frente, güey. Fuck, güey. Ese es el fantasma más creepy que he visto hasta ahorita. ¿De aquí a dónde salió? Pues aquí tienen a Linda buscando a todos sus amigos. GG. No entiendo por qué, verga, no. No estamos todos un jalón. Pero bueno, porque yo lo, ¿no? Mira, ahí está ese güey. ¿Ya ven? No mames, me tienes aquí para allá. Mira. Un gato, güey. Este no hace nada, ¿no? Oh, mira, un gato. ¿Qué ha habido? ¿Qué quieren decir? O sea, de entrada será el hico a los gatos. O entonces, si fuera mi caso, yo me hubiera muerto a la verga. Güey, estoy mega perdido. A ver. Aquí escuché algo. ¿Qué pedo? Dice, la pasada noche, doce cosas ubicadas en el complejo residencial Tirvaviru se convirtieron en cenizas. Otras cuatro. Cosas sufrieron también grandes daños debido al fuego intenso. Una gran multitud de personas presenció con importancia cómo el fuego devoraba todo a su paso. Todo sucedió muy rápido, citó Herman, propietario que tuvo que saltar por la ventana de su estudio desde un segundo piso. Una suerte de que no haya muerto nadie. Ok, pues, a parecer se quemó esta madre. ¿Es que ya son mexicanos o qué pedo? Güey, a Chile no entiendo ni verga. O sea, hay unas llaves colgando del cuello de un monstruo jabalí enorme. He de conseguir el modo de soltarlas. ¿Cómo verga? ¿Cómo verga? ¿Cómo verga si nada más tengo un puto celular? Esto ya debe estar abierto, ¿no? A huevo, Joaquín. Uy, güey. Mátate. No mames, ya no hay escaleras. Güey, aquí había unas escaleras, güey. No te mames, cabrón. Aquí había unas putas escaleras, no me jodas. No me jodas, güey. No me jodas. Ok, no puedo brincar. O sea, huevo, tengo que rodear a esta mamada. Joder, güey. A ver, no, pues más rápido. Pásalo por aquí. Uy, uy, uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, porra de alguien, ¿no? No, pues pura verga. Ok, empieza una música muy locuchona. ¿Qué pasa? Mira, el gato. Hola. Mira, ya se cayó la música. ¿Y si me vuelvo a meter? ¿Vuelvo a sonar? Ah, ok, mira, aquí ya lo. Dice, sé que estás cerca. Nunca te llevarás a mi bebé. Nunca. Gigi. Gigi, my friend. Sácate la verga, güey. Ok, saca tu celular. Algo tenemos que ver. Pues mínimo, ¿no? Digo, pues ya estoy aquí, güey. Güey, es que todo tiene que tener un porqué. ¡Qué verga! What the fuck? What the fuck? Ok, ya, pues ya me dijeron lo del bebé, güey. Y luego... Gigi, ¿no? ¿A quién se lo damos o qué? ¡Oh, la verga! Güey, estas son fotos reales, no me jodas. Esta es gente real, güey. Esta es gente real. A mí no me salgas con mamadas. Qué creepy está este pedo. Bueno, pues como no entendí ahí qué verga, pues vámonos. Vamos a meternos aquí, güey. Y vamos a cortarle por el otro lado, my friend. A ver. Qué ha habido. Ok, pues voy a llegar a los 30 minutos, güey. Mira, viene otra vez este Joaquín. A ver, Joaquín. Te voy a seguir. Te voy a seguir, cabrón. Tengo la esperanza, güey. De que seas una especie de fantasma guía, güey. O sea, porque sí está muy pelado. Y me refiero a saber pa' dónde es, güey. Mira, cómo se ve yo. Bien loco, perro. No, esta que se va acá como que con sangre, güey. Qué pedo. Solo estos güeyes que hicieron el juego se entienden, güey. Porque ya no entienden ni una mierda. Aquí es donde las ratas, güey. Y ahorita, si aquí encuentro las escaleras. Este tendría que encontrar al puto jabalí. Ahí está el puto, eh. Ok, algo de aquí sirve. ¿Por qué se ve así, güey? ¿Dónde estás, güey? A ver, ya maté al fantasma. Nada más faltas tú. Y porque supuestamente tienes las putas llaves, güey. ¿Y ahora? ¡Ah, ya sé! De alguna u otra forma tengo que, güey. ¿Cómo, verga? A ver. Sistema. ¿Cómo jugar? Falla en la cámara, ¿no? Falla en la cámara, ¿verdad? Ok, ajá. Ok, aquí está. Algunos fantasmas incluso pueden ser invencibles por ahora. Este tipo de fantasmas no suele ser hostil. Ok, esta pinche vieja violadora, ¿qué pedo? Dice, la vista en primera persona con la cámara, podríamos ser el punto débil de un enemigo. Pues no me ayudaste en nada. O tendría que ser más... Tendría que tomar la foto en el punto exacto, güey. ¿Ustedes creen, güey? ¿Ustedes creen, my friend? ¿Qué pedo es dónde estás, pinche gordo? Por aquí debe de andar, ¿no? ¿Por aquí andas, culo? ¿Por aquí andas, culo? ¿Qué pedo, my friend? Junita, bro, está jugando Dead Byte Highlight. Cool. Cool, my friend. Mientras yo estoy aquí dándole vueltas a lo pendejo. ¿Qué pedo con esto, güey? A ver, pinche gordo, ¿dónde estás, cabrón? ¿Cómo, verga, de estar cerrada, coño? Ok. O... Puta madre, güey. Por esto esta clase de juegos que son así como que... O sea, no... O sea, o disparas, o qué verga, o... O no, o qué pinches pitos tengo que hacer, güey. Me desesperan, güey. Güey, ¿qué pedo? A ver, me meto aquí. Aquí se oye el puto desmadre, el puto salón. Está cerrado, güey. Y acá donde se escucha todo el show... Me dice que está cerrado. A menos que tenga que dar la vuelta. Pero también del otro lado está cerrado. Entonces, ¿por dónde, verga? Por chingados tengo que entrar. ¿Y aquí también está cerrado? Sí. ¡Joder! ¿Y aquí también? No, aquí no. Pero es el bebé de mujeres ya había entrado aquí, ¿no? Alguien está cagando. Alguien está cagando. Alguien está cagando. ¡No mames! Ay, alguien estaba cerrando, no mames. Clarito se escuchó, güey. O a lo mejor era acá. No, pero aquí ya había entrado. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó, amigos? Oh, güey. Solamente... Ok. Tiene cara de persona. ¡Ay! Corre, corre, linda. Corre, 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 corre. ¡Ay, no, güey! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, no, güey! ¡Alcanza! Y luego... Y luego... ¡Nope! 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 Ya me desesperé... Ni pedo. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si lo gustó, salgan a darle like. Suelta y se pegando el botón de Instagram aquí abajo. Sigan mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. No sé. No sé qué hay que hacer. No sé. O sea, no sé. Necesitaré verme una guía o algo porque no sé. O sea, no soy puto adivino. O sea, no entiendo ni madres. O sea, la llorona que salió ahí a mediados de vídeo. O sea, ¿quién, quién coño era? ¿Qué, qué, qué carajos? ¿Es un cerdo en una escuela? O sea, what? Pero bueno, gente. Se cuidan, se lavan. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!